La historia de Marvel Spider-Man, uno de los juegos más geniales del superhéroe, es mucho más que acción, salvar personas y lidiar con la vida de Peter Parker y el peso de ser el Hombre Araña. Hoy quisiera hablarte de aquellas verdades o hechos un tanto tristes y reflexivos en esta genial aventura que me di cuenta volviendo a rejugar los juegos y aprovechando la previa de la esperada secuela para este año 2023. Que lo disfruten. Como siempre, recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Dale like y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces, sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que... ¡vamos a comenzar! Número 1. Miles Morales está maldito incluso antes de ser Spider-Man. Pareciera que para convertirse en el superhéroe es requisito obligatorio y esencial el pasar por desgracias personales. Y no solo un mal día cualquiera como podemos tenerlos nosotros, sino cosas que te marcan de por vida. Miles Morales recordarán que incluso antes de convertirse en Spider-Man, este sufrió un trauma de por vida. Mientras las cosas parecían estar del todo bien en medio de una ceremonia y un futuro próspero para su familia, nuestro segundo compañero perdió a su padre en un mortal ataque que iba dirigido a Norman Osborn por parte de Martin Lee. Y su madre también salió lastimada de este mismo, dejando un claro vacío en ambos. Claro que a Miles le sirvió esto para crecer e identificarse con Peter una vez se conocieron. Pero más adelante también, Miles pasó por otra mortal situación. El saber que su mejor amiga Finn se había convertido en Tinkerer. Y esto los llevó a ambos a enfrentarse, por supuesto. Luego de una intensa batalla, Finn, para intentar resolver la situación, redimirse a sí misma y poder salvar a Miles, decidió sacrificarse delante de su antiguo amigo. Y claro, esto también actuó como un trauma en nuestro superhéroe. Pérdida tras pérdida importante, al igual que nuestro querido Peter. ¿Y qué tienen en común ambos? Exacto, que ambos son Spider-Man. Y como dije anteriormente, esto lo identifica bastante con Peter Parker, quien también sufrió pérdidas de queridos parientes, haciéndolo un patrón a seguir en el héroe. Sea en este universo o en los demás. Incluso lo vimos en la película Into the Spider-Verse, donde todos los distintos superhéroes nos contaron las desgracias que pasaron, incluyendo a Morales y la pérdida de su tío Aaron en aquella cinta. Y de igual manera, el buen Miles sigue adelante levantándose una y otra vez como el héroe en el que se ha convertido nuestros días. Y esperamos en la secuela siga siendo tan bueno como lo ha sido hasta ahora. Porque será fundamental en la eventual transformación de Peter Parker. Ya vamos a retomar esto último. La maldición de Miles Morales, que también es similar a la de Peter Parker, para comenzar este video. Número 2. Harry Osborn es indirectamente el culpable de todos los acontecimientos en el primer juego. Primero tengo que darle créditos especiales a mi buen amigo Bignuel por esta idea. Los dejo encarecidamente invitados a visitar su canal con variado contenido de Spider-Man. Link en la descripción. Bien, quizás malinterpretaste lo que dije en este punto, pero dicho de manera técnica, es así. O si quieres decirlo de manera más sentimental, más bien, el amor de padre a hijo por parte de Norman Osborn fue lo que lo convirtió en el culpable de todo lo que pasó, especialmente en lo malo. Sabrán que Harry en esta aventura desarrolló una mortal enfermedad degenerativa heredada de su madre. La mujer eventualmente murió por esta misma, y en su hijo salió a relucir a cierta edad, dejándolo actualmente en un estado gravísimo entre la vida y la muerte. Fue así que Norman Osborn, con todos sus recursos en un intento de salvar a su querido hijo, siendo el alcalde de Nueva York, le fue fácil el financiar la investigación para desarrollar el aliento del diablo, el cual originalmente iba a ser una fuerte medicina para la enfermedad. Pero en el tiempo del juego, éste actuaba como una sustancia mortal que envenenaba a la gente, faltándole muchísimo desarrollo para recién convertirse en una medicina. Durante cierto momento, el Dr. Octavius, siendo totalmente despiadado, liberó la sustancia en la ciudad, y así enfermaron muchísimas personas. ¿Y saben quién fue la pérdida más especial para nuestro querido Peter? Así es, la amada tía May, que no merecía para nada morir por esta enfermedad. Eventualmente el desastre en la ciudad fue detenido, pero las pérdidas y las cientos de vidas que murieron aquel día, nada, nunca jamás, las van a devolver. Fue un genocidio que nadie deseaba, y muchos inocentes perecieron. Otro evento que se nos cuenta fue que Martin Lee terminó en convertirse en Mr. Negative debido a que Norman lo lastimó en el pasado, y Martin buscó venganza contra éste. Y como mencioné en el punto anterior, fue Martin Lee quien dirigió el ataque en la ciudad, donde lamentablemente murió el oficial Jefferson Davis, padre de Miles. Si quieren, llámenlo el efecto mariposa más grande del juego, pero así es, incluso la reunión de los seis siniestros y la liberación de todos los villanos de las cárceles, todo esto fue causado por lo mismo. Y todo este desastre, ¿por qué? Por el amor de Norman hacia Harry. Esto también puede influir en el carácter de Harry, una vez esté consciente y sepa que todo prácticamente fue su culpa. Eso sería digno de ver. Una verdadera pena y lástima. Harry Osborn y el cómo todos los eventos desencadenaron en la aventura debido a su mortal enfermedad. Y número 3. Peter está siguiendo los mismos pasos de Otto Octavius, dejándose corromper. Esto fue evidente en el tráiler de la secuela. El simbionte Venom está transformando la actitud amable de Peter a una mucho más agresiva. Sea tanto con sus enemigos, siendo mucho más violento con ellos, amenazando a Craven con una pelea a muerte y también con su querido pupilo Miles, que ya se ha convertido en todo un aprendiz de Peter. Este último constantemente interrumpía al más joven arácnido durante las conversaciones y lo trataba como alguien que debía obedecerlo, más que tratarlo como un compañero de labores. ¿Les recuerda que Otto y Peter pasaron por lo mismo en el pasado? Octavius estaba determinado a seguir con los experimentos de las prótesis de los tentáculos, hasta que éstas alteraron su cerebro y su actitud corrompiéndolo. Ahora estamos más seguros que nunca. ¡Mientas! No tienes idea de lo que te espera. Al punto de que Peter tuvo que enfrentarlo contra su voluntad para detenerlo, y finalmente Parker, después de una sangrienta pelea, lloró delante de él cuando finalmente lo derrotó y vio en lo que su ídolo se había convertido. ¡Usted era todo lo que yo quería ser! ¡Y lo he hecho por la puerta! Miles y Peter están pasando por algo similar, siendo ahora Morales, quien observa a su mentor cayendo poco a poco a la oscuridad que lo envuelve. No es normalmente así, ¿verdad? No, nunca es así. ¿Quién sabe si esto nos llevará a un eventual enfrentamiento entre los dos? Lo más probable es que sí. Y quién sabe si Miles al final deberá detener a Peter antes que sea demasiado tarde, o si al igual que en el juego anterior, tendremos otra mortal pérdida. Es algo irónico el recordar cómo Peter sentía tristeza de ver en lo que Octavius había convertido, y sin embargo él está siguiendo sus mismos pasos, y solo Miles y el mismo Peter parecen ser los únicos capaces de detener esta catástrofe. La verdad más cruel y triste en la aventura de Marvel Spider-Man. Entonces, esperando que hayas disfrutado este reflexivo y breve video de esta genial aventura de los arácnidos, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. Ey, si te gustó el video, te invito a dejar tu poderoso like, nivel superhéroe legendario y un bonito comentario. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Mice 2099 Luis Arturo Gaitán Cruz Camilo Guaman Facu Taborda Dolan Oma Tokita Forever Kletus Uwu Luis Esteban Dewitt Carlos Reyes Guillermo Gastelum Evelyn 78021 Franco Espinosa Álvaro Joel Jesús Soto Martínez y 142009-5 Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Si quieres salir saludado en mi siguiente video solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores.